buenos días buenas tardes buenas noches cómo están chicas de la moda bienvenidas a beauty fashion en el vídeo de hoy les traigo unas hermosas ideas para combinar las faldas tubo o falda lápiz que la verdad es que esta falda es una prenda imprescindible en el armario femenino y principalmente para esas mujeres a las que le gustan llevar faldas o necesitan llevar faldas por ejemplo las chicas que van a la iglesia o las mujeres que tienen que llevar a su trabajo este tipo de faldas la verdad es que esta falda y la falda tubo falda lápiz es la misma cosa fue creada en el año 1954 por christian dior por si no lo sabes el christian dior estaba cansado en la década del 40 de ver tantas faldas con vuelo entonces inventó esta falda tubo o falda lápiz y la verdad es que le da una ventaja a las mujeres porque visualmente te alarga las piernas te hace ver más estilizada así que esta es una prenda muy utilizada también en el ámbito profesional por supuesto y es una prenda imprescindible para las primeras damas no sé si han notado pero todas las primeras damas usan este tipo de faldas porque la verdad es que son muy muy elegantes en la actualidad lo puedes encontrar en muchos diseños en muchas telas y en muchos colores y estampados para hacer diferentes combinaciones así que aquí yo te estoy dando tan solo algunas ideas espero que te gusten y me puedas regalar un like en apoyo a mi canal las mujeres que más usaron este tipo de faldas por ejemplo entre la década del 50 60 y 70 fueron mujeres como por ejemplo marilyn monroe ella le encantaba llevar este tipo de faldas así que bueno yo espero que este vídeo te haya servido que hayas aprendido algo o te hayan servido algunos outfits para hacer tus propias combinaciones me estoy despidiendo y nos vamos a ver en el próximo vídeo bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.